¡Largaron el Gran Premio República Argentina! Asume la vanguardia por el lado interior de la pista el 4 Standard. Va dominando con ventaja sobre el 6, Paladino Oriental gana terreno por dentro del 5. El código ha abierto el 13, Irwin. Más abierto el 15, Nochero Querido. Descontado los primeros metros de la prueba con el 4 Standard en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 6, Paladino Oriental gana terreno por dentro del 5. El código ha abierto el 13, Irwin. Más abierto el 15, Nochero Querido. Y por el lado interior de la pista viene cargando el 3, Super Inter. Los competidores dejan atrás la señal de los 1.200 metros. Como puntero y por el lado exterior de la pista pasa a comandar el 13, Irwin. Domina con cuerpo escaso de ventaja sobre el 4 Standard. Andarse arriba el 15, Nochero Querido en la cuarta ubicación. Viene cargando por el lado interior de la pista el 7 en 2. Más atrás queda ganando. Posiciones abierto el 3, Super Inter. Van a dejar atrás los 900 metros. Ahí lucha en la vanguardia. Wilson Moreira mantiene a Irwin en la delantera cercano a él. Abierto viene Juan Villagra con Nochero Querido. Por el lado exterior de la pista se viene desempeñando Martín Valle con Endosing. Abierto lo hace Brian Enrique con Super Inter. Y por dentro queda Pablo Carrizo con Standard. Recta final. 550 metros para el disco. 13 Irwin, pequeña ventaja sobre el 15, Nochero Querido. Por dentro el 4 Standard. Viene cargando abierto el 5 el código. Y por dentro el 1 Crazy Talent. Faltando 200 metros para el disco. Domina el 5 el código. El larga atropellada. El 12 Mezzo Piano. 50 metros finales. Hay lucha. 5-12. 12-5 pocos metros. 5 el código. Con Gustavo Calvente. Es el nuevo héroe del República 2024. Y cruzaron el disco. Seguimos. Cada uno de los últimos ríos. Gracias.